bueno vamos a hacer la escala de si menor antes de hacer la escala de si menor tenemos que entender que la escala de si menor empieza en sí y termina en sí en esta ocasión vamos a hacer la escala de si menor natural la escala de si menor natural tiene fa y do sostenido pero entonces vamos a ver cómo es el esquema de la escala de si menor en las cuerdas y es así empezamos con si segundo dedo en la cuerda sol do sostenido tercer dedo separado del segundo en cuerda sol seguimos a cuerda re al aire ahora en cuerda re colocamos mi primer dedo en cuerda re fa sostenido segundo dedo separado del primero sol tercer dedo muy cerca al segundo ahora pasamos a la cuerda la tocamos la cuerda la tocamos la cuerda la al aire sola ahora tenemos si primer dedo en la cuerda la ahora do sostenido segundo dedo separado del primero re tercer dedo cerca al segundo ahora pasamos a la cuerda mi tocamos cuerda mi al aire sola fa sostenido fa sostenido primer dedo en la cuerda mi sol segundo dedo cerquita del primero la tercer dedo separado del segundo y terminamos en si cuarto dedo separado del tercero en la cuerda mi ahora vamos a tocarla y escuchar cómo suena vamos a ver en un recuadro la partitura para ver cómo sería la escala en la partitura y veremos en la pantalla el esquema para ir entendiendo qué dedos debemos colocar y en qué cuerda recuerda siempre que al tocar con el arco debemos tener buena postura en el arco estar bien sentados y estudiar de una manera calmada espero este vídeo te haya servido no olvides suscribirte al canal y compartir este material con todos los que quieran aprender violín